hoy te muestro cómo hago estos tres diseños de pendientes vamos a estar utilizando estos materiales y herramientas rodillo duya pintura acrílica blanca masa de cerámica fría casera por cierto déjame saber en los comentarios si te gustaría ver cómo la preparo masa de color azul en este caso ya yo la tenía teñida un cúter varias estecas hojas de cortar o cuchillas cortadores circulares y pegamento superglue y goma blanca comenzamos para venir la masa voy mezclando poco a poco y amasando hasta que me guste la intensidad para realizar el patrón a rayas uso la aguja hago tiras de ambos colores lo más largas posibles y para la base uso masa blanca porque así evito que el color blanco se tiña con el otro color luego voy poniendo las tiritas intercalando los colores en este paso no debes parar para evitar que se te seque la masa una vez listo con la ayuda del rodillo hago presión desde el centro hacia afuera y voy repitiendo el proceso con el cortador hago los círculos y con los dedos retoco los bordes para que queden bien listos y en caso de que no te alcance el largo de la trama que realizaste puedes aprovechar los recortes para hacer más círculos como te muestro ahora luego con un mini cúter voy abriendo los orificios para las argollas este paso es muy importante hacerlo con la masa húmeda para evitar que se te corte o se te rompa posteriormente para el otro diseño mezclo todos los restos y aplano hasta que me guste el patrón que va quedando corto los círculos y repetimos el proceso entre corte y corte limpio el cortador con una toallita húmeda y así evito que los bordes vayan quedando irregulares con los restantes con todo el picotillo mezclo y saco un color azul claro que podré utilizar en otro diseño ahora para pegar las bases de los aretes uso super glue y me gusta esperar a que esté seca la pieza para añadir una decoración con flores hago un gusanito y voy picando pequeños trocitos de aproximadamente el mismo tamaño hago bolitas y luego los aplasto y los pego con goma blanca y como pueden ver hago presión en el centro de los pétalos y voy repitiendo el proceso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora se preguntarán ¿qué pasa con las bases una vez que seca el pegamento? sencillo yo y bueno esto viene siendo ya a gusto del artesano tapo con una capa bien finita toda la base uso goma blanca y con los dedos aprieto para que se pegue bien y con la ayuda de agua, pincel y azteca, en este caso azteca de silicona, logro que quede bien lisito entonces así quedan una vez que estén secos y con ayuda de dos pinzas abro y cierro las argollas y listo así quedan y listo así quedan ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!